Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver los mejores decks para esta nueva KC, el cual empieza dentro de unas horas. Esto va a durar casi dos semanas, así que tenemos mucho tiempo para poder subir al ND Max, al ND 20. Vale, nos vamos directamente a lo que son los decks. Como siempre les voy a decir, los mejores decks y también los decks que más se van a usar dentro de la copa KC. Los que más vamos a ver para que ustedes puedan definir qué cartas les pueden ayudar contra ellos. Entonces, en primer lugar, sé que veremos sí o sí, de hecho creo que va a ser lo que más veamos, el deck de Arpías. Este deck es el número uno actualmente y también es barato, por lo tanto muchos se lo pueden armar fácilmente. Por supuesto, como no es nuevo, muchos están prefiriendo ya no armárselo. Bueno, si aún no tienen un deck, prefieren no armarlo porque seguramente le va a tocar una Banlist y bueno. Pues para que se arman algo que luego ya no van a poder usar tan bien. El deck actualmente se arma con las tres canalizadoras, dos a tres de las Perfumistas, uno o cero de las Arpiar Pistas. Eso simplemente para acelerar tu deck. Uno o dos del Oráculo para poder regresar tus cartas. También se usa el territorio de Arpías, la cual te pone el territorio y con eso puedes destruir el Back Row del oponente. Y también tenemos uno o dos de las Damas Arpías, ya sea la uno o la Ciber. La Ciber generalmente se usa para cuando se enfrentan a otra Arpías y necesitan destruirle simplemente alguna de estas, ya que la Ciber es la más poderosa. Otra carta que sí o sí es Nido de la Golondrina por tres. Eso simplemente es para no necesitar la lanza prohibida más que nada. Y aparte, que les puede permitir hacer otro ataque o activar otro efecto. Dependiendo de lo que se necesite. Abarca más situaciones a diferencia de la lanza prohibida. También se está usando, como siempre, una copia del Descanso para poder robar. Una o dos copias, dependiendo de la otra carta que tengan limitada. Del Egotista Elegante para poder sacar las Damas Arpías convocadas de manera especial. Por lo menos esta la pueden recuperar con la Oráculo. Y si es que tienen un espacio extra, el Agujero Trampa Tradicionero, ya que es de las mejores trampas actualmente. Especialmente si no tienes ninguna carta de trampa. Pero bueno, este ya cuenta como Staple. Igual que el Calis Prohibido para poder negar efectos de los oponentes. O también Libro de la Luna, situacional. Pues impedir que te activen efectos. Creo que estas tres Staples son de las mejores. Van a ser las que más veamos dentro de esta Copa KC. Y bueno, también, como extra deck. Aquí una sugerencia para contrarrestar el mismo deck. Es el número 18 para Terracado. El cual su efecto es que si hay varios monstruos con el mismo nombre. Que todas las Arpías adquieren el mismo nombre ya estando en el campo. Puedes seleccionar uno de ellos. Y ese es el único monstruo que sobrevive. Todos los demás son destruidos. Entonces si tu deck puede hacer varias invocaciones de nivel 4. Puedes meter esta carta. Y con eso contrarrestar a las Arpías. Pero bueno, para el deck de Arpías. Aparte de eso también meten el número 91. El número 70. La Cucaracha. Y el Morador del Abismo. Obviamente aquí ya depende de qué cartas tengan. Las mejores obviamente es el Pecado Malévolo. Y el Patriarcado. También tenemos a la Cibernética de Corte. El cual es su Boss Monster. Puede regresar cartas a la mano. Se activan cartas de Magia Trampa. También por eso les importa muchísimo tener cartas que puedan activar. Luego, luego. Para impedir ciertas jugadas. Vale. Y ese es uno de los Tier 1's. Que veremos. Pero también voy a poner este como Tier 1. Porque siento que también lo vamos a ver muchísimo. Aunque no sea tan poderoso. Y esto es porque es uno de los decks más rápidos. Ya sea que ganes o pierdas rápidamente. Pero en la Copa Cacé sabes que la velocidad es muy importante. Necesitas terminar los duelos muy rápido. Y por eso este es uno de los mejores decks. De los decks que más vamos a ver. Es el deck de los Enmascarados. El deck Destiny Heroes. Con la nueva habilidad del Reloj del Destino. La cual te permite sacar un Tifón de gratis. Lo único que necesitamos es tirar un Destiny Hero al Cementerio. Casi siempre preferimos tirar al Celestial. Ya que este luego en el Cementerio nos permite robar más cartas. Pero bueno. Aquí hay varias versiones. Yo tengo una en el canal. En el cual nada más incluyo una sola estructura. Por si la quieren ver. Links en la descripción. Pero si. El deck actualmente. Las personas están armando con 3 Celestial. 3 de Drill Dark. 1 o 2 de Decider. Una sola copia del Dreadmaster. La nueva carta. Una sola copia del Reloj. Las únicas dos nuevas cartas que hay. Las 3 copias del Tifonazo. Aquí si mínimo. Ne vas a necesitar 2. Por si sacas una. Pues poder por lo menos sacar una con la habilidad. Los 3 cambios de máscara. El Robo del Destino. Y como casi no tenemos cartas de trampa. Agujero de Trampa traicionero. Es de las mejores. Y si fijan ya con eso. Ya nada más nos quedan como 1 o 2 espacios. Dentro del deck. Algunas personas prefieren meterle más cartas Staples. O otras le meten también Estratos. Generalmente cuando vemos muchos Estratos. Es porque el deck tiene más de 20 cartas. No es que sea necesario. Pero igual no es un Estorbo. Entonces si lo tienen. Lo pueden meter. Nada más recuerden. Si meten Estratos. También pongan el héroe enmascarado. El cual es de Viento. Creo que es Vapor o algo así. No sé. Es el que te da por subir de nivel Jaden Jubel. Y bueno. Como extra deck. Ahora sí. Los Anki's. El enmascarado de Oscuridad. Ya que todos son de Oscuridad. Entonces fácilmente lo puedes sacar. Y cuando este güey ya no tenga ataque. Porque quitaste a tus güeyes. Para hacer algún Exit. Ok. No importa. Lo quito. Con cambio de máscara. Para poder hacer a mi Anki. Y que ahora sí. Tenga una utilidad. Y bueno. Los 3 mejores de Rango 4. Para poder invocar. Son el Excalibur. Para poder pasar por encima de algo. El Pecado Malévolo. Como siempre. Y el Patriarca. Para poder destruir. A principalmente las Arpías. Aquí también hay varias opciones. Otras opciones. De rangos 4. Pero igual estoy metiendo. Como opción yo. Un Rango 8. Ya que tus Anki. Son de nivel 8. Y también este güey. Es de nivel 8. Entonces podría hacer fácilmente. Otro Rango 8. De hecho. Ambos son de Oscuridad. Entonces podrías hacer. El Zombie Stain. Pero igual. Ahí dependerá de cada quien. Casi nunca. Usaremos los Rangos 8. Vale. Como dije. Ejemplo de Deckmas. Free to Play. En la descripción. Y bueno. Esos son los Tier 1. Nos vamos a el Tier 2. El Tier Docks por excelencia. Porque también es muy poderoso. Es el Deck de las Melodiosas. Muy buen Deck. Debido a su Boss Monster. Que le permite. Pues prácticamente. Ganar los duelos. Y lo general es que tiene. Pues bueno. Una carta buscadora. Para poder sacar las cartas necesarias. Una carta de Monster. Para poder hacer la fusión. Una carta para poder invocar. De manera especial. Una fusión. Usando monstruos desde el Deck. Básicamente es como una fusión de Neos. O Red Ice Fusion. Y bueno. Las demás que también hacen. Algunas cositas por ahí. Como disminuir el ataque del oponente. Estando desde la mano. Muy buenas cartas. Y como casi no tienen trampa otra vez. Pues Traicionero creo que es de las mejores. Pero igual tienen como opción. Fusión Necro. Para hacer más fusiones. Nada más que si ponen esta carta. Pues de preferencia. No usen el juego de Trampa Traicionero. Por eso es que la mayoría. Prefieren usar habilidad rompedora. Si es que la tienen. Porque esta se puede desterrar del cementerio. Y así no te estorba para cuando uses tus traicioneros. Pero bueno. Ahí depende de cada quien. Que tanto se quiera arriesgar. Luego nos vamos a los siguientes decks. El deck de los Magnéticos. Otro deck que podríamos considerar como Tier 3. Generalmente se usa con dos copias de cada uno de los Magnéticos. Los únicos que se usan a tres. Son el Delta que te tira al cementerio. Por supuesto. Y el Beta que busca otro. Electromagnético. Y por supuesto el Boss Monster. El Berserkion. Junto con varias cartas para poder revivir. Aquí hay muchísimas opciones. Está el campo. Está la carta de trampa del Oasis. Está la unión del Superfuerza de Amigos o Hamas. O también está el Renacimiento Poderoso. Hay muchas opciones. Y dependerá de cada quien. Obviamente las mejorcitas son los Campos Magnéticos. Ya que es para ellos mismos. Y aparte de estar reviviendo. Puedes revisar una carta a la mano. Si es que batallan contra un monstruo al oponente. Y como sepul. Hay varias opciones. Tifonazo es lo mejorcito ahorita. Poder destruir una carta de magia y trampa. Antes de poder hacer tu jugada. O también tienen la opción. Como están reviviendo mucho. Usar controlador de enemigos. Para poder quitar un monstruo al oponente. Y simplemente vuelves a revivir y ya. También como tienen varios monstruos. Ya sea de nivel 4 o de nivel 3. Pueden hacer varios exits. Los mejores de nivel 3. Por supuesto son el Guardián Gorgónico. Casi toda la gente tiene dos copias. Pero también existe el Alucarpa. Para poder destruir más cartas de magia y trampa. Otra opción como 3. Es el número 20. Giga Brillante. Este más que nada. Es para poder luego pasar al bicho digital. De rango 5. Y también incluso después de eso. Podrían pasar al Gaia. Para tener más ataque. Y poder hacer daño de penetración. En todo caso. Pero más que nada. Es por los efectos. Y los haciendo poco a poco. Y bueno. Como 4. Es posiblemente los mejorcitos que tengan. Actualmente este deck. Se usa con Robo del Destino. Pero igual pueden usar vinculaciones. La verdad es que este deck. Les permite usar lo que ustedes deseen. Simplemente Robo del Destino. Ahorita es de las mejores habilidades. Que se puede usar en cualquier deck. Vale. Nos vamos a el siguiente deck. El deck de los D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-Dex. Igual este tiene dos versiones. Este que les estoy mostrando en pantalla. Es la versión péndulo. Pero también existe la versión que nada más hace synchros. La vieja versión básicamente. La que no necesitas las nuevas cartas. Entonces. Básicamente una versión usa fusión más exits y la otra versión usa fusión más incros Si quieren ver ese video con la otra versión, links en la descripción Pero bueno, todos usan los tres limos que es el que les permite hacer la fusión Junto con los tres keplers para poder buscar los contratos Junto con tres contratos con la oscuridad, la puerta, para poder buscar las demás cartas También se usa uno de las que hacen la fusión y uno que puede destruir cartas por turno Esto es lo estándar Varios ponen uno o dos copias de otros para poder estar destruyendo cartas de magia y trampa también Y bueno, como los péndulos, tenemos al orgulloso ogro y también el Nicola Tifonazo para poder hacer tus fusiones desde el cementerio Y también una copia del apocalipsis Lo demás son cartas staples Y bueno, ah, como habilidad, esta es la segunda mejor, no es la mejor que tienen La mejor es procrastinación del contrato, creo que se llama La cual te permite saltarte los standby phase Y ya con eso no tener que pagar los mil puntos de vida Yo siento que esa habilidad la van a nerfear a que nada más te puedas saltar Unas dos, tres veces los standby phase Pero luego ya tienes que empezar a pagar otra vez Pero bueno, de todas maneras, cuando tengas eso y no tengas la habilidad O que ya tengas este monstruo Puedes empezar a aumentar tus puntos de vida Y eso te va a beneficiar Como otras opciones de fusión, tenemos el Beewolf El cual puede hacer la penetración Y también el Genghis para poder hacer otras invocaciones Esta versión, si se fijan, tienen dos monstruos de nivel 6 Que es el orgulloso ogro y el Nicola Para poder hacer los Exit 6 De hecho es lo único que tiene aquí, Exit 6 Los mejores Exit 6 Este güey es simplemente para luego pasar al Escarabuz El cual puede negar un efecto de monstruo y destruirlo cuando él quiera Entonces, más que nada, esta versión gana fuerza gracias a los Exits Listo, ya a partir de aquí creo que son los mejores decks De todas maneras voy a mencionar uno que otro deck extra Por si la gente lo tiene Y que también seguramente vamos a estar viendo mucho Blue Eyes, como siempre, es de los más usados Simplemente porque con la pura estructura Puedes armártelo prácticamente entero Y bueno, aquí yo no lo tengo entero Ya que me hace falta una carta de estas Pero ya saben, tres copias de esta carta Tres copias del Sabio Uno del Espíritu Blanco Tres Blue Eyes normales Un solo dragón alternativo Es lo que tenemos Tres cartas de consonancia Para poder robar tirando la piedrita Y actualmente también se usa Unas reglas antiguas por si las moscas Una de estas Que es la versión free to play Para poder negar efectos Pero bueno, también usan otras cartas Stepos para poder descartar cartas Y poder activar sus efectos Ahí dependerá de cada quien Cómo rellene con sus staples Como extra deck Fusión Dos espiritual Un Vermilion Los exits Dependiendo de lo que tengan El mejor es el hierático Y bueno, la opción del plateado O en su defecto La melodía del dragón Habilidad siempre de dragones definitivos Otra opción que hay es Por ejemplo El Gaia Que también es Con puramente estructuras Tres estructuras Para poder sacar ya El caballero mágico Junto con las tres copias Del dragón del fuego Hacer la fusión Una sola copia de este O dos copias Dependiendo de si te lo destruyen Dos copias del espejo del dragón Para poder usar tus materiales En el cementerio O también Una copia del dragón de este oscuro Desterrar uno de cada uno Y listo Poder hacer esa invocación extra Ya tenemos El Gaia Caballero mágico Para poder hacer los destronos También tenemos a este güey Que puede buscar la carta de magia En caso de Y los exits En caso de Todo lo demás Se rellena con pura staple Creo que la mejor aquí Si es el libro de la luna Para poder voltear a tu monstruo Y que recupere su ataque Y listo Creo que ya no tengo otro deck Si parece que ya con eso Vimos todos los decks Que actualmente Están jugando más Otras opciones Podrían ser Los tech genius O también los resonadores Por supuesto Con el nerfeo A su habilidad Pues ya no se están viendo tanto Pero aún así Siguen siendo poderosos Vale Y esos serán los mejores decks Para esta copa que hace O bueno Los que más vamos a ver En esta copa que hace Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Cuál creen que va a ser El deck Que más vayamos a ver De todos estos O también El deck que ustedes Vayan a usar Bueno en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También olviden suscribirse Al canal de Señonecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!